Música 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 Eh, no. No, no. Por favor, por favor. Para solo uno. ¡Miau! ¡Miau! Doctor Brown, Doctor Enano. Participante número dos. No, no, pero ¿qué pasa? Ay, eh. Un momento. Este no es mi perro. Vení, vení, Pichito. Vení. Vení a saludar a la señora. A la señora. Este Pichito es re bueno. ¡No! ¡No! Pichito, no. ¡Solta! Tenemos a Ricardo Rotamonti de Tandil, Massachusetts. En la otra esquina, con 500 kilos en su caparazón. Tenemos a Donatello. ¡El terror de la pizza de Manhattan! Señores, ya saben cómo es esto. Patadas abajo del cinturón, no se puede. Vamos con el primer intento de Donatello. Eso dolió, señores y señores. Eso va a dejar una marca. Es probable que eso mañana tenga un moretón. Vamos con el segundo intento. ¿Está bien? ¿Puede seguir, señor? ¿Puede seguir, señor? Necesito escuchar una respuesta. ¡No! Bueno. Señoras, señores. Vemos cómo... Señoras, bueno. Mi hermano murió a causa de tus pañales. Opa, opa. Por ti, Rafael. Opa, opa. 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 Hemos visto sembrar la tierra, señores. Hace tiempo que no vi una pelina de este. Opa, ahhh. Desde que el negro monzón no le pone una piña así. Ooooo. Ooooo. Desde que el negro monzón no tiraba a Alicia Muniz desde el balcón no vi una patada de tal tamaño, señores, señores. Tenemos un ganador Donatelo Rosa No, te juro, no te pasa nada Vení, es un juego que aprendí en el campamento de verano En un campamento de verano Vení, vení, vení Si vos sabés lo que tenés que hacer Vení, yo me pongo así, vos Lo único que tenés que hacer vos, mirá Tenés que... ¡COME TIERRA! ¡COME TIERRA! Corre, corre, yo te digo cuando pararé ¡Yo! Dale, dale, empezá, dale Corre, 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 corre Uy, 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 che, che, eu, eu ¡Oh, yo soy Juan Carlos Petarro! ¡Virá, mirá! ¡No, no, 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 no! No, yo no quiero salir en el campamento A ver, a ver, a ver, ahí va, ahí va, a ver Bueno, pará A ver que le pongo todo... Tengo dos litros para ponerle a esta... A esta masa de madera Pero... Estamos... ¿Vos me vas a venir a enseñar a mí? ¿Ah, qué es eso? Mirá, le pongo todo, boludo, mirá ¿Qué? Dos pesos cuesta, mirá Ahí le tira un poco para acá, él... No, Eduardo, para, 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 para un poco No te sopas Lo voy a poner un poco No te tardaré, mira, de vidrio Para ponerle... Llamé a Leonardo, el enano Que ahora lo voy a... Lo voy a prender a fuego Él me va a ayudar desde adentro Una cosa es ponerle... ¿No lo voy a avisar por radio? Para Una cosa es ponerle alcohol Kerosene Pero Napalm ¿Estás seguro? Napalm ¿Qué le vas a poner? Pero no pasa nada Estamos... Si tu papá no te ve acá Ah, vení, mirá 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 Decir que me caso mañana Si no, no te dejo a creer Mirá la servida que le voy a pegar a esta Le voy a hacer Ahí, ahí va Ah, está bien papá Papá, ¿dónde estás? Juan Carlos, no Sí, no, sí, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Ya estamos podridos de que nos digan gordobeses Pone bombas Nosotros creemos en la Y no ponemos bombas Sabemos hacer otras cosas Fíjate tu cara de pichado Mousi, mousi 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 Pará, pará Eduardo Basta, basta Eduardo Eduardo Pará, Eduardo Pará, no te zarpees No te das cuenta Te pones mal, boludo Te pones mal No se puede No se puede jugar con vos Quedá 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 Eduardo, 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 Eduardo Wow Vamos a ver Ahora veremos un entretenimiento divertido Debo yo, eh Es muy divertido Vamos a ver, Marisa Marisa, Marisa, estás bien Marisa, Marisa Ay, no, Dios mío Esta mujer se mató Se mató Tuve un aborto Tuve un aborto instantáneo Se me dio la bombacha. ¿Sabes que soy inmune de tus ataques? Me importa un carajo. Me importa un carajo. No importa. Dale, dale. Practiquemos, porque yo quiero salir campeón. Pegame acá. Ahí está, muy bien. Vamos, vamos, amiguito. Bien. Sí, a mí me gusta practicar con vos, porque vos sos un tipo de ley. Vos nunca me vas a pegar. Yo sé que vos... Dale, dale. Acá, acá, acá. Pero yo te pego espacio, ¿eh? Dale, dale, acá. Acá, acá. ¿Para que me ponen? Ahí está. Dale. ¡Aquí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Digo, mierda! No, no pasa nada, blote. Hola, mierda, la concha. Che, uh, pelado, loco. Pelado, vamos a tomarnos un café. Yo tengo una mujer y no sabes lo que es. El amigo que me gusta a mí es venir a mirar las carreras. ¡Eh, eh, eh! Jesús, María y José y la Virgen de Satanás. No te puedo creer, yo me voy a la mierda. Dicen que la última moda europea es darte la cara contra el asfalto, ¿sabías? ¡Eh, no! Sí, mirá, mirá, probá. Dale, 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 dale. ¡No, boludo! ¡Eh, eh, 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 eh! Observando en cámara lenta, podemos observar como las prótesis dentales de este hombre pasan a formar parte de la bicicleta del anterior. Y así, en una cadena de eventos fatales, podemos ver como 143 personas mueren en un evento desafortunado. Por suerte, a ustedes no les pasará nada porque acaban de ser bendecidos por el dios del informe bizarro. Pero, sí, vos, la de la fila 2, podés ir a la cabina. Ya te estamos esperando, vamos a darte un par de besos. Ya. Un ferné con cola. Ya, ahí estás seguro. ¡Viva Perón! ¡Viva! ¡La B! Jasmín no murió. ¡Viva Perón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!